¿Cómo están? Estoy con miedo, porque dicen que se presenta la quebrada de los cucos y ustedes no saben de qué se trata. Con ocasión de las festividades del Cantón Pedro Vicente Maldonado, en la provincia de Pichincha, el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó la última función del sexto festival de teatro Sol de Medianoche. El proyecto, dirigido por el actor y director escénico Mario Villegas, desarrolló un proceso de formación de nuevos talentos artísticos comunitarios. No, ha sido realmente una experiencia maravillosa. Hemos tenido la oportunidad, gracias a la propuesta del ministerio, de visitar lugares que no nos habíamos imaginado y que siempre quise yo hacerlo. Lo que somos es niños, y a veces los adultos tenemos que encontrar en nosotros ese niño que a veces lo vamos perdiendo en la sociedad, nos van diciendo, no, compórtate como hombre, compórtate como un adulto. Mentira, nunca dejamos de ser niños. El grupo Uña de Gato, con la obra de títeres El Puente de los Cucos, deleitó, arrancó sonrisas, alegría y reflexión a los pobladores de Pedro Vicente Maldonado, quienes llegaron hasta el Coliseo Cerrado de la ciudad para presenciar la obra. Desarrollamos la historia a partir de justamente eso. Como nos interesaba hablar sobre los derechos de los niños, sobre la explotación infantil. Esos temas que son delicados son más fáciles de manejarlos a través del humor. En este festival, el teatro y los títeres llegaron a las escuelas. En el recinto Río Blanco hay una escuela de 60 niños y niñas que recibió a los actores. Este espacio definitivamente rompió la cotidianidad del estudiantado, quienes hasta se abrazaban con los teatreros y jugaban con los títeres. En esta ocasión quisiera, junto con mis niños, agradecer al Ministerio de Cultura, que siempre se hacen presentes en nuestra institución. Siempre nos están colaborando, si no es con cines, con teatro, nos vienen a visitar, nos ayudan con talleres de pintura y muchas cosas en sí. Una vez finalizado el sexto festival, los nuevos gestores culturales aspiran a que continúe el proceso de capacitación y formación de artistas en las comunidades. Gracias.